¡Ay, qué bonito es llegar a una candina! ¡Ay, qué bonito es llegar a una candina! ¡Ay, qué bonito es llegar a una candina! ¡Tocar las veces que sepan las bebidas! ¡Seguir bebiendo, beba que no he bebido! Hay que repitar la música en mi vida Para que vean que soy hombre divertido ¡Muy divertido, muy divertido! Hay que repitar la música en mi vida ¡Y a veces todo es porque me desprecias! 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 ¡Sé, qué bonito es! ¡Y a veces todo es porque me desprecias! ¡Joder y a veces todo es porque me desprecias! Música ¡Adiós! ¡JJ, México! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!